Saludos, soy el doctor Orlando López de Victoria Rivera. Soy cirujano cardiovascular en el Hospital Auxilio Mutuo en Atorrey y llevo en la práctica privada desde 1995, brindando servicios de cirugía cardiovascular y torácica a los pacientes y me siento orgulloso de ser un servidor en este campo de la salud. Me interesó inicialmente la cardiología y cuando hice mis rotaciones en cirugía general pues vi que tenía unas destrezas motoras y luego hice la rotación de cirugía cardiovascular en el Hospital San Lucas de Ponce y como mentor tuve al doctor Víctor Carlos y al doctor Salvador Jiménez que me llevaron y me instruyeron a seguir la cirugía cardiovascular porque vieron en mí un potencial. Ahora mismo en Puerto Rico estamos teniendo una escasez de cirujanos cardiovasculares y torácicos. Yo le estoy pidiendo al Señor a Dios que me dé las energías para seguir. Muchas veces y casi todos los días cuando me siento cansado, exhausto y siguen llegando pacientes graves, muriéndose y hay muchos consultores que quieren que yo salga corriendo y suerte lo que estoy teniendo, atendiendo esos momentos, pues a veces humanamente me siento que quiero salir por ahí y corriendo como un cohete, pero me calmo sabiendo que a Jesucristo fue peor. Él dijo que la mieza es mucha y los trabajadores son pocos y que oremos al Padre para que supla a los trabajadores, ¿verdad? Yo veo todo esto como una oportunidad para Dios mostrarme que Él está en control y que Él abre todos los días el mar rojo. No importa las circunstancias, todos los días, todos los días, todos los días de mi vida veo el mar rojo abrir y eso es una cosa maravillosa y todo se disipa, los problemas se disipan, todo se aclara, la gente se sana, a veces sin yo tocarlo y veo la mano de Dios en todo, en todo, porque esa es una de sus promesas, Él va a estar en todos los caminos tuyos, en todos tus caminos, Él va a estar y no va a fallar. En todos estos años he tenido muchos casos que la literatura no ha sido clara en que si se deben operar o no y esos son los casos que yo catalogo, que los he operado por fe. En esos casos siempre hay una duda razonable, hay un miedo de uno no tener un buen resultado, pero he aprendido a confiar en Dios y a pedirle a Él que me ayude en esas cirugías que yo las catalogo, que son cirugías por fe y esas cirugías por fe han sido un gran testimonio, no tan solo para los pacientes, la familia, sino para mí mismo, que he logrado tener un éxito de la ciencia médica. No hay literatura o nadie ha escrito de esas cirugías o científicamente se ven imposibles hacer la cirugía y Dios me ha dado la victoria. Y si se lo he pedido a Él, pues a Él le tengo que dar la gloria. En mi formación como cirujano he tenido diferentes experiencias con distintos pastores, distintas personas, líderes de distintas iglesias y denominaciones, que Dios les ha hablado a ellos y me han dado mensajes, ¿verdad? Por ejemplo, uno de mis pastores de las iglesias de New Jersey, cuando yo decidí venir para Puerto Rico, me ungió las manos. He tenido pastores que Dios le ha hablado, que él me va a utilizar como instrumento de sanidad y instrumento para Dios glorificarse, ¿verdad? Y yo le he hecho caso. Y he tenido algunos pacientes que, inclusive, Dios le ha hablado de ellos. Inclusive han visto en sueños, en imágenes, mi cara y han, yo no he llegado al cuarto y ya ellos saben que vienen y yo no me he presentado y ya saben quiénes son porque Dios le ha hablado. Y son ellos los que me dicen, mira, prepárate porque va a pasar esto. Y surgen, he tenido pacientes que se me han muerto y han resucitado. Y estos pacientes, pues, han expresado y dan fe y testimonio de que al otro lado está Jesucristo. Y es impresionante que el mensaje es el mismo. Eso coincide con la palabra de Dios que dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por Él. Y también en el libro de Segunda de Timoteo dice que solamente hay un mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. O sea que eso, pues, científicamente hablando, pues, coincide con lo que está diciendo la palabra. Es muy impresionante de cómo gente que se ha muerto que yo he estado a punto de declarar los muertos han podido resucitar al punto sin ninguna complicación médica y dar testimonio de lo que vieron que en ese momento que ese paciente se muere yo estoy clamando para que no se lo lleve porque ningún médico quiere que se le muera a su paciente y yo no estoy haciendo nada que no haría cualquier doctor, ¿verdad? Clamar, bendito, no te lo lleves. Mira que hay una señora allá afuera, no quiero que se quede viuda, que unos hijos se queden huérfanos, ¿verdad? Porque el fin de todo médico es la sanidad y que la gente viva. Y me siento muy honrado y muy orgulloso de que estos pacientes me han dicho en sus testimonios que Jesucristo me está escuchando y que no cambie, que siga ahí. Y pues para mí es un honor saber que cuando yo tengo una petición sé que él me está escuchando y me siento súper privilegiado, honrado y yo me humillo a que, wow, yo me imagino que Dios tiene muchas cosas que hacer y que tiene ese momento de escucharme. Para mí es una cosa impresionante y pues no puedo de dejar de ser la persona que soy y cada vez se suman más pacientes y más pacientes y pues estas cosas hay que decirlas también porque en la misma Biblia dice que al final de los tiempos el Evangelio va a llegar por el testimonio de las personas y este es mi testimonio. Definitivamente el que se dedica a esta profesión pues se le va a morir gente, ¿verdad? Porque la palabra dice que Dios da, Dios quita, no soy yo, ¿verdad? Es dejarse ser instrumento, dejarse utilizar. Sí, definitivamente he visto pacientes que a mi entender humano Dios me los pone para presentarle en su último momento la alternativa de la vida eterna de que no es por obra para que nadie se gloríe y de que es por fe que hace más de dos mil años vino esta persona llamada Jesucristo que es Dios hecho hombre y murió en la cruz del Calvario pagó por nuestros pecados con su sangre y resucitó el tercer día y la palabra dice que si creemos en eso en nuestro corazón dicen los romanos y nuestra boca lo confiesa seremos salvos sencillo por fe y por la gracia por la gracia porque no nos merecemos la vida eterna mas sin embargo Jesucristo pagó nuestra deuda estoy claro de que su creación es mejor que cualquier invento del hombre la célula es una creación maravillosa el cuerpo humano es una máquina de una perfección extrema esta mañana estaba meditando en las mallas que utilizan los cardiólogos para destapar las arterias y todavía la creación de Dios usar la mamaria interna las venas lo que Dios creó todavía sigue siendo mejor que lo que creó el hombre dura más el paciente vive más y he meditado que toda esa creación del hombre esa tecnología esos metales esas mallas todas esas cosas todavía no han llegado a ser mejor que lo que Dios ha creado cada día pues antes de llegar a una sala de la operación yo invito a que Dios entre a mi sala y sea Él el que se manifieste y yo no yo tengo una vida muy muy ocupada y no estoy al tanto de lo que pasa en mi medio ambiente sé que Dios me ha utilizado en gran manera no me canso de ver los milagros por eso es que me fascina mi profesión porque todos los días veo cosas grandiosas y eso me llena mi espíritu y me sigue dando la gasolina y la energía para seguir trabajando para Él y pues oigo muchos testimonios de muchos pacientes que que es bonito es bonito que lo halaguen a uno pero para mí es más bonito que saber que Dios está de mi parte saber que hay pacientes que han muerto y han resucitado y en ese momento estuvieron en la presencia de Jesucristo y para mí es algo impresionante decir mire doctor no cambie porque ¿sabes qué? Jesucristo te está escuchando sus oraciones son escuchadas y eso es un privilegio y es un privilegio que cualquier médico puede tener esto no es un monopolio esto está gratis para todo todo cualquier persona de este mundo esto es algo que Dios me ha permitido tener porque porque he sido obediente y es una invitación para todos aquellos médicos que consideren fuertemente tener una relación fuerte con Dios y sean se dejen utilizar yo le digo a los pacientes míos que cuando ellos que usted lo más grande yo digo no yo soy el burro que carga a tu sanador y esa es la verdad yo no sano a nadie yo doy un tajo pero si Dios no permite que esas células sellen esa herida no va a sanar no va a sellar y ese es el milagro diario que yo vivo en esa sala de operación la sanidad que viene de Dios yo solamente soy el instrumento y esa es la verdadera perspectiva del médico ante la grandeza de nuestro Señor Jesucristo Jesucristo